Ok, 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 ok Amar, era solo un cuerpo en la humanidad Él me mintió De todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otro amor que lo amaba Mentiras, todo era mentira Los pies, dos, las rosas La paz, las caricias, sepaste, Mesías Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres tan muerto Que no quede huella en mi piel Es un telo Él me mintió 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 ¡Suscríbete! ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah, ah Gracias por ver el video.